La cuatro. Las bacterias desempeñan un papel clave en los ecosistemas, en la salud y en la industria. Respecto a esto último, las bacterias son relevantes en la industria porque, a ver, vamos a ver, son agentes patógenos. Ya, esto sí es cierto, pero en medicina. Algunas bacterias participan en la producción de alimentos y drogas. Esto sí es industria. Son responsables en la descomposición y degradación de organismos muertos. Esto es ecología. Algunas bacterias pueden deteriorar metales. Esto es bioremediación. Eso también es parte de ecología. Miren, las bacterias forman a la microbiota y aún no se tiene registro de todas las bacterias existentes en el mundo. Sin embargo, cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo, en el ecosistema son descomponedoras o desintegradoras, sacando, entre comillas, los elementos químicos de los cadáveres y devolviéndolos al medio ambiente. ¿Para qué? Para que otro se haga, otra vez se recircule, ¿no? Para que se haga otro ciclo. Las bacterias fijadoras del nitrógeno permiten que las plantas puedan utilizar nitrógeno atmosférico. Miren, el nitrógeno que está en el aire tiene que llegar a ti para que tú formes proteínas. Pero tú no puedes utilizar el nitrógeno del aire directamente. Entonces, ¿cómo es que llega a nosotros? Ah, llega porque hay bacterias que sí pueden fijar el nitrógeno del aire y convertirlas en moléculas como amonio, ¿no? Como nitratos. De esa forma, las plantas pueden absorber el nitrato y nosotros comer la planta, ¿ves? Nos protegen de las bacterias que nos enferman, incluso estimulando nuestras defensas o formando barreras. Hay bacterias que están en nuestro intestino que son probióticas, que nos ayudan a poder hacer una mejor digestión y a tener una inmunidad más alta. Se usan bacterias en la producción de una gran variedad, por supuesto, ¿no? Hay bacterias, las bacterias participan en la industria, ¿no? Y son muy importantes, pues, para estas, esas actividades. Entonces, la respuesta sería la letra E. Cuatro, letra B. Muy bien.